Son un grupo de exiliados políticos cubanos a las puertas del Ministerio de Asuntos Exteriores de España. Protestan porque el gobierno de Mariano Rajoy ha cancelado las ayudas que les daba debido a la crisis económica que vive el país y sin casa, ni trabajo, ni dinero se han visto obligados a vivir en la calle. Llegaron hace un año acogidos por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, directamente desde la cárcel a Madrid. Ahora se sienten traicionados y abandonados. Aseguran que solo quieren trabajar. Queremos trabajar, es lo que queremos. Nosotros no queremos dinero de ayuda, lo que queremos es trabajar, depender de nuestras manos. Somos personas nuevas que podemos trabajar, que podemos hacer lo que sea, barrer calle, fregar plato, lo que sea. Nosotros no estamos viviendo, no pudiéramos ver, he estado trabajando, esa cosa. El 90% de todos los cubanos de aquí si tuvieramos eso en la mano. Yo soy graduado, que me gradué aquí en España, de chapistero. He ido a varios talleres que han tenido fuerte trabajo. Y lo primero que me ha pedido el dueño del taller es la licencia de conducir. No me la han homologado aquí, no me han dejado sacarla. Humberto Valle Hernández llegó hace un año con su mujer y su hermano dejando dos hijas en Cuba. Allí pasó 11 años en la cárcel. Aquí esperaba encontrar un futuro para su familia. Está tan desesperado que incluso ha pensado en quitarse la vida. Igual que el periodista cubano Alberto Santiago de Bouchet, que se suicidó hace unos días al saber que se acababan las ayudas. Yo no podía correr con mis hijas esta suerte. Si corriera esta suerte en estos momentos yo fuera el otro ahogado, que hubiera aquí, que no vaya a ser que me queme todavía, como dice el buen cubano. Porque ya no me da mala cabeza para mar. Si me da protección internacional, la tengo aquí en mi documento. ¿Qué protección es esta en la calle? ¿Protección internacional aquí en la calle? ¿Votado? A eso le llaman protección internacional. Marcia Rojas también llegó el año pasado desde La Habana. Hace cuatro meses murió su madre y no pudo ir al entierro. ¿Porque su madre se murió en Cuba? Mi madre se murió en Cuba hace cuatro meses ahora. ¿Y no le dieron dinero para ir al entierro ni nada? Nada, me dieron que ese dinero no se podía dar para nada de eso. Ahora Marcia dice que si pudiera regresar a Cuba, regresaría. Lo prefiere antes que seguir viviendo en la calle. Si no hay solución, que nos vuelvan a poner el mismo avión que nos trajeron a los familiares y los manden para Cuba. A lo que se quiera y ir. Que se quiera y que se quiera y que manden para Cuba. ¿Usted le gustaría volver a Cuba antes en la situación? Sí, yo también. Yo estar aquí en la calle me voy para mi casa. ¿Preferirían volver si pudiera? Sí, ¿cómo que no? Hace un año llegaron a España más de un centenar de expresos cubanos en virtud de un acuerdo entre el gobierno de Zapatero y el régimen de Castro. El acuerdo incluía ayudas por un periodo de un año y medio. Ahora el gobierno de Rajoy no quiere prorrogarlas. Alega que no hay dinero. Desde Madrid, España, les informó para el Universal Televisión, Ana Ana Vitarte.